Bueno, en Leviathan tenemos dos jugadores de América, Estados Unidos, dos de Chile, uno de Brasil, y tenemos dos coaches de Europa, que uno es de Bulgaria y el otro es de España, así que mucha diversión. Bueno, más que nada, yo creo que fue por un poco la ambición de buscar un equipo que ya tuviera como experiencia y querer ir como un equipo fuerte y no como underdogs, por así decirlo. Porque nada, en los trials, el coach, más que nada, vio que había como más potencial con ciertos jugadores y que fue a los que se eligió y se pensó más en qué iba a aportar en la experiencia de cada jugador, más que el idioma en sí. Bueno, obviamente trayendo a los dos campeones mundiales, a Aspas y Com, bueno, más que nada, todo se basa como en la confianza entre cada uno, donde yo estoy siempre en constante como tratando de hacer lo mejor para el equipo, tratar de hacer lo mejor en Kals y que el equipo confíe en mí y pueda hacer las cosas que yo digo. Y lo otro, estar siempre como generando una buena vibra, siempre estar diciéndole que están haciendo bien las cosas, que hay que mejorar ciertas cosas, entonces esas dos cosas más que nada que ser un líder, tanto como dentro del juego como fuera del juego, donde todos puedan confiar en el uno en el otro y obviamente en mí y donde yo me pueda sentir cómodo haciendo las Kals y lo que necesito del equipo. Obviamente al ver a Sentinels y Loud, que fueron contra los dos que perdimos estando en Masters, sabíamos que pudimos haber sido nosotros, así que nada, más que nada motivación y más ganas para el Split 1.